Su afición al fenómeno OVNI le llegó con cuarenta y pocos años, tras tener el primer avistamiento en el fondo de su casa. A los días de dicho acontecimiento, invitaron a su hijo a una charla informativa del Grupo Rama, a la cual concurrió junto a él y al tiempo ingresó a la misión. Pero, ¿sabían ustedes que 300.000 personas en España, entre el año 76 y el año 80, formaron parte de los Grupos Rama? ¿Sabían que en nuestro país miles de amigos salían a mirar las estrellas y querían tener contacto con algo? La fiebre de la misión Rama, la fiebre de los contactos con extraterrestres. Al año siguiente, mientras se prepara para el primer encuentro mundial de la misión Rama en Lima, Perú, vive una experiencia de contacto en la estancia La Aurora, en Salto. Dos años después vivió una experiencia nueva en Arequipa, también en el marco de una convención Rama, pero esta vez con un impacto mayor. Allí experimentó el llamado Paso Sendra, o Puerta Dimensional, que le despertó el deseo de difundir el mensaje extraterrestre mediante charlas y conferencias. De allí en más, aprovechando que su trabajo de ocho horas estaba vinculado al turismo, utilizó cada parada para difundir sus conocimientos y el mensaje en el exterior. Desde 1995 se vincula a los medios de comunicación. Primero fue invitado a escribir sobre sus experiencias en la revista Cordón de Plata. Pasó por Radio Fénix con el programa Contacto Directo, y más tarde recibió una propuesta de Radio Universal para realizar un programa turístico en donde se desempeñó como periodista de la emisora en ese rubro, y luego como periodista investigador del fenómeno ojo. Continuó con las charlas, programó cursos de preparación entre las prácticas instrumentadas por la misión Rama, y siguió viajando por el mundo con su misma búsqueda y misión. En el año 2000 realizó una gira por Canadá y varios estados de Estados Unidos, aunque sin llegar a pasar por las Torres Gemelas. Ese pendiente lo cumplió en el 2001, al llegar por tren a las todavía existentes Torres, la noche del 10 de septiembre, la última antes de su caída, hecho para el cual encontrará luego una explicación. En su currículum se define como periodista, escritor y conferencista internacional, pero en realidad ha dedicado gran parte de su vida a una misma cosa, la vida extraterrestre. Lengua larga. Rafael Ullo. La entrevista. Bueno, gracias Rafael por venir, por estar acá. Te había realizado una entrevista ya hace muchos años en Radio Mundo, en el programa Caras y Más Caras, y entre muchos temas que hablamos, hasta el día de hoy recuerdo como un concepto, algo que contaste, que es lo que quiero hoy retomar. Habías traído fotos, yo siempre digo, lástima, en la radio no se ven las fotos, pero habías comentado algo que al aire fue como más sutil, más suave, fuera del micrófono, fue como información más fuerte. Yo recuerdo que en la estancia de la aurora uno podía ver seres rodeando la estancia, viviendo en la estancia, entre las personas. Yo recuerdo que ese concepto me llamó mucho porque dije, bueno, está muy fuerte lo que está diciendo, que haya seres que están ahí y están así, podían estar adentro de una casa como fuera. Estoy hablando de seres extraterrestres, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese comentario me lo hizo a mí Eltona hace muchísimos años, cuando vivía, en una de las tantas charlas que tuvimos bajo el entorno de... Vamos a aclarar quién es porque capaz que el otro el mundo de los años es el dueño de la estancia, ¿no? Este, tenía un, digamos, alrededor de lo que es la estancia, un lugar donde había sillones y estaba protegido por enredaderas, y le gustaba ahí charlar con la gente que tenía cierta afinidad y sintonía y que tenía cierta sensibilidad por el fenómeno. Y en confianza un día me comentó, ¿no? Dice, nosotros acá, hay momentos que charlamos con ellos, están acá con nosotros, ¿no? Y era muy, muy sutil, ¿no? Y un día yo estaba en un lugar que se llama La Ilusión, es un ranchito que está ahí para que uno vaya a quedarse, ¿no? Y ver las naves, y bueno, eran con la madrugada, y entonces pasa eltona, y dice, ¿y cómo andás? Bien. Dice, bueno, quédate por ahí que te voy a mandar una experiencia. Yo me quedé sorprendido por la forma de, digo, me estará cargando, ¿no? Y al rato, este, y era una de las primeras veces que yo iba, yo estaba mirando así el horizonte, y de pronto se enciende una luz arriba mío, pero como si fuera un fuego artificial, ¿viste? De esos bien blancos, brillantes, y se ilumina todo el lugar, y, este, como una especie de bengala, y termina y desaparece, ¿no? Es decir, yo me quedé impresionado, porque digo, ¿dónde puede venir un, aparte sin ruido? Este, quedé realmente asombrado, ¿no? Porque quedé impresionado por esa luz tan intensa, se quedó todo blanco, y dije, bueno, ¡pa! Y, bueno, cuando, al otro día, yo pasé toda la noche ahí, acampando, el otro día cuando lo encontré, mirándome y sonriéndome, dice, ¿ahí? Este, ¿tuviste alguna experiencia? Digo, la pucha, digo, sí. Este, ¿me pasó esto y esto y esto? Ah, bueno, dice, los hermanos te dieron una muestra de que están acá con nosotros, dice. Digo, fue de las tantas extraordinarias cosas que he vivido en la Estancia de la Aurora, este, donde, ya te digo, en ese comentario que hacemos cuando nos preparamos para ir al Encuentro Mundial del 88, nos preparamos ahí en la Capilla del Padre Pío, y un compañero nuestro llevó una máquina fotográfica, porque era fotógrafo con teleobjetivo, y cuando llegó la noche, aparecían las naves, y él apuntaba hacia la nave, estaba en la mira, y cuando apretaba el disparador, la nave se corría, y no la podía sacar, y pasó toda la noche dándole y dándole, y no había forma hasta que se cansó, y nos dijo, bueno, por lo menos miren a través del telescopio cómo se ven la ventanita a las naves. Y nos hicimos una panzada, te podés imaginar, ¿no? Era una cosa impresionante, pero foto no pudimos sacar. Ahora, volvimos como a la una de la mañana a la carpa, la máquina tenía un trípode, la puso ahí, quieta, y cuando ya estábamos por entrar a la carpa, yo veo que la máquina se empieza a mover sola, y aparece una luz en el cielo, una nave, y la máquina apunta hacia la nave y hace chic, 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 dos veces, y después cae y se queda quieta. Y sabés lo que fue, ¿no? Un revuelo impresionante. ¿Quién iba a tocar ahora? El tripo de la cámara. Y me acuerdo que mi compañero tomó la cámara, la guardó, y la dejó en su casa hasta que volvimos del encuentro mundial. Ya habíamos tenido contacto en Chilca después, ¿no? Y cuando revela el rollo estaba todo velado, menos esas dos fotos donde aparecen las dos naves que nosotros publicamos como evidencia de contacto en Chilca. ¿Cuánto vas a la aurora? Casi todos los meses. ¿Con quién vas? Esa instancia de la gente. Es decir, nosotros tenemos, a través de la enseñanza extraterrestre, un plan de trabajo de cómo poder curar a la gente de problemas físicos, mentales y espirituales. Se hace una gran preparación. Y, bueno, esa propuesta está funcionando hace veintipico de años, donde gente va y comprueba por sí mismo que funciona. ¿Nace con Misión Rama? Nace con Misión Rama. Luego se disuelven, se separan, hay varias personas. Bueno, en realidad, en Uruguay, nuestro grupo nunca se separó ni se dividió. Pero se sigue llamando Misión Rama. Nosotros nos llamamos Misión Rama 2 como originalmente vino una comunicación en el año 86 que recibió quienes comenzaron la misión acá en Uruguay, que nosotros éramos Misión Rama 2, pero nunca usamos el nombre. Hoy, que hubo cierta discrepancia con respecto al nombre, que sí, que nos sacamos, que nos ponemos, nosotros tomamos definitivamente el nombre original Misión Rama 2, seguimos siendo Misión Rama, pero le pusimos el 2 para que nos identificaran como que somos de Uruguay, que era la misión original que comenzó aquí, sin ningún otro conocimiento, hasta que después se conoció que en Perú había otra Misión Rama. ¿Dónde? Obviamente hubo un gran intercambio, un gran crecimiento gracias a eso, mucha información de la cual tenemos hoy y manejamos hoy, gracias a ese contacto que tuvimos con Sistopás y con toda la gente de allá, ¿no? Pero, como digo, llegó un momento en que, a través de las propias comunicaciones de los guías, nunca nos dijeron que Rama había terminado y seguimos para adelante como corresponde, ¿no? ¿Vas una vez al mes? ¿Vas con un grupo de gente que se prepara contigo? Bueno, la gente tiene que hacer una pequeña preparación antes de ir. ¿Es un curso la preparación? La preparación no es un curso, es simplemente no comer carne, no tomar alcohol, ni fumar en esos días previos al viaje. ¿Cuántos días? Por lo menos una semana. Una semana. ¿Está? O sea que no tienen que hacer ningún curso, pueden no fumar, no comer carne y demás. Y tomar mucho líquido, no tomar café ni té. Es decir, limpiar el cuerpo, una palabra, para que se pueda trabajar después sobre él en las técnicas y prácticas que nos han dado estos seres y que justamente tienden a que se pueda curar la persona. Y bueno, ahí sí, cuando nosotros comenzamos el día sábado en la mañana del trabajo, ahí empieza el curso. Ahí le damos un curso, yo diría un curso acelerado de preparación para que la persona pueda meditar, pueda trabajar en su mente y pueda en su físico tenerlo apto para poder ser curado, ¿no? Entendemos nosotros que con lo que nos... En el mismo lugar. En el mismo lugar, sí. Viajan con ustedes en ómnibus, me imagino. Exacto, vamos en ómnibus. ¿Sólo se les cobra el pasaje o se les cobra algo más a la gente? No, se les cobra el pasaje, las comidas, todo lo que corresponde a un tour normal y corriente, ¿no? No cobramos la curación, por cierto, ni la información ni el conocimiento que se les da. Digo, de manera que la gente lo comprueba, va y lo importante del caso es que se les da... ¿A dónde van directamente? Vamos a un hotel, un complejo termal ahí, directamente a la posta del del mar, muy conocida. Hace años vamos ahí, como nos conocen, tenemos grandes facilidades para trabajar con el grupo en un gran salón. Y en función de eso tenemos también un programa de trabajo que se le entrega a la gente para que lo pueda continuar. No es solamente curarse, sino aprender a no enfermarse más. ¿Porque aquí va un fin de semana? Un fin de semana. Salimos un viernes a la noche, madrugada del sábado, a la una de la mañana, y volvemos el domingo a noche. Es decir, que estamos prácticamente dos días, ¿no? Se trabaja todo el sábado desde la mañana hasta la noche. En ese curso, como te digo, acelerado, donde se prepara primero la parte física, luego se habla de la parte mental y finalmente el trabajo espiritual. ¿En las termas? Eso es en el salón, en la mañana, se va a la capilla del Padre Pío en la mañana para hacer el trabajo físico, se retorna, se descansa, en la tarde comenzamos la parte. ¿Trabajo físico? Ejercicios psicofísicos, meditación, tomas de energías, se les enseña a la gente cómo se toman las energías, y luego se retorna, se descansa, y se trabaja en el plano mental. La parte psíquica es muy importante, tú sabes que el 99% de las enfermedades son psicosomáticas. Entonces, si no comenzamos por el principio, es decir, si no atacamos la mente y el espíritu, que es por donde se enferma el ser humano, no puedes curar el cuerpo. Entonces, se trabaja muchísimo en la parte mental, y luego, evidentemente, la parte espiritual tiene que ver con la meditación, con la profundización, con la interiorización. Una vez que está equilibrado esos tres cuerpos, se puede ir a la curación, que se llama imposición de manos, que es otra de las enseñanzas que nos han dado estos seres. Y, bueno, en ese momento ocurren cosas realmente maravillosas, como en la época del Maestro Jesús, porque él fue el que enseñó la imposición de manos, ¿no? Y dijo cómo se hacía. ¿Eso no se puede hacer en Montevideo? ¿Se tiene que hacer en la aurora? Se puede. ¿En Salto? Se puede hacer curaciones, siempre se pueden hacer curaciones en cualquier lugar. El tema es que para verdaderamente hacer una curación profunda, tenés que tomar tu tiempo. Y no siempre la gente tiene un fin de semana para hacerlo. Y se tiene que hacer en un lugar energético, que ese lugar es excelente, porque tiene ágata, matista, cuarzo, que emiten una energía de color violeta muy intenso, y justamente el color violeta representa la parte mental del ser humano. Es decir, que por ahí ya estás teniendo una cura psíquica sin que te des cuenta. Claro. Rafael, cuando hablas de curar, ¿a qué te referís? Porque siempre es un tema muy peligroso, ¿no? Porque alguien que está escuchando dice, bueno, me tiro al agua y me curaré. El tema, yo te puedo asegurar que si la persona entiende lo que le explicamos, tiene grandes posibilidades en un 80-90% de lograr curaciones. Evidentemente que hay mucha gente que viene terminal, ¿no? Entonces la gente directamente ya, en algunos casos, le dice, bueno, mire, lo podemos preparar pero para otra cosa. ¿No? Porque evidentemente, yo digo, esto es muy delicado, ¿no? Hablarlo. Tiene que vivirse la experiencia para poder entender muchísimas cosas, ¿no? Estamos en un tiempo en que dentro de muy poco la gente se va a dar cuenta que las enfermedades van a desaparecer. Pero porque el ser humano adquiere una gran capacidad del conocimiento interno. El ser humano no debería estar enfermo hoy de nada. Se hiciera las cosas correctamente. Y las cosas correctamente no son solamente comer bien, sino pensar bien y espiritualmente estar equilibrado. Entonces, si esas tres cosas no coinciden, siempre por algún lado uno se enferma. Ahora, las curaciones pueden ser instantáneas en la medida que tú logras entrar en ese lugar secreto interior. ¿Por qué Jesús curaba los enfermos? ¿Por qué los leprosos, los ciegos podían ver? Porque se encontraba ese lugar secreto que él obviamente tenía y a través de eso podía lograrlo. Cualquiera de nosotros está en la capacidad de hacerlo. Porque él lo dijo, ustedes pueden hacer lo mismo que yo y cosas más grandes aún. Pero hay que trabajar y prepararse para ello, ¿no? No es casualidad ni tampoco, bueno, a mí se me antoja curar y voy a curar. No. Tenés que recibir, obviamente, la anuencia de estos seres superiores. Hay dos iniciaciones fundamentales para que eso ocurra que están escritas en la Biblia. Dice clarito Apocalipsis 2, versículo 17. A aquel que venciere le daré a comer del maná escondido. Unas piedrecitas blancas y en ellas escrito un nombre nuevo que sólo aquel que lo recibe lo conoce. Así escuchado parece un trabalengua. Pero si tú profundizas, el nombre que sólo aquel que lo recibe lo conoce es un nombre cósmico. Nombre personal que lo recibe todo ser que es creado por Dios. Esa clave te permite recordar tus vidas anteriores. ¿Para cada uno es diferente? Para cada uno es diferente. ¿Tú podés compartir el tuyo o no? Sí, sí, por cierto. ¿Cuál es? Acá. Cada uno tiene un nombre. Ese nombre es una clave que, obviamente, el nombre no suena como de acá. Es un nombre cósmico. Y tú vas a ver que, si uno mira la cantidad de nombres cósmicos que hay de los guías y todo, todos son raros, no son de acá. Significa que el ser humano es un ser cósmico, no de la Tierra. El propio Jesús lo aclara. Ustedes están en el mundo, pero no pertenecen a Él. Aclarando de que, evidentemente, venimos de otro lado. Y si no, no hubiera dicho mi reino, no es de este mundo. Entonces, estamos ante la alternativa de que hoy tenemos la capacidad de comprender todo lo que dijo Jesús hoy. Si racionamos y profundizamos en todo el conocimiento que tenemos hoy a través de estos seres. Ahora, si ni siquiera creemos que podemos hacer contacto con ellos, estamos liquidados, ¿no? Ahora, también tenemos la otra punta de la maneja, de que hay muchos charlatanes y muchos inventores de todo esto que se aprovechan de la situación para hacer el gran curro. Ese es el otro peligro. Entonces, a veces, cuando nos quedan en evidencia, nos ponen a todos en la misma bolsa. Este es un chanta. Y no es así. Yo por eso les digo a la gente, no me crean, venga y compruebe por usted mismo. Porque si usted lo comprueba, ya sabe que eso es verdad. Y no tengo nada que ver yo. Porque esa es la historia. Yo soy uno más que aplica un conocimiento que funciona como cuando Jesús enseñó a su discípulo. Los discípulos lo aplicaban y funcionaba. ¿Por qué no va a ocurrir hoy? Y porque no se tenía el conocimiento. Y si ahora lo tenemos, sería muy egoísta no publicarlo, no hacerlo funcionar para que la gente se entere. Lo que le decimos a las personas cuando le damos un folleto y toda la información con todas las prácticas, esto que usted aprendió, practíquelo y transmítelo. No, no le estamos diciendo no, no lo diga nadie. Como si fuera el gran curro. No, cuanto más gente sepa, menos enfermos vamos a tener, más gente capaz vamos a tener. En el recuerdo de millones de personas quedó grabado el ataque contra las Torres Gemelas. Dos aviones secuestrados por pilotos suicidas que destruyeron los centros neurálgicos, financieros y militar de la superpotencia norteamericana. El 11 de septiembre de 2001, la casualidad no encontró en Manhattan, Nueva York, a pasos de las Torres Gemelas. Fue por ello que pudo acceder a la visualización de las imágenes de la CNN de inmediato e incluso las grabó. Una pasada en cámara lenta o cuadro a cuadro del choque de los aviones, deja ver que detrás del segundo avión de American Airlines, tras el humo negro producido por la primera explosión, se vislumbran objetos no identificados. Para sorpresas de muchos que envolvieron todo en el velo terrorista, él cree que el anuncio de ese acontecimiento fue algo que se anunció un año antes y que pasó desapercibido u oculto a los ojos de la CIA. Desde 2002, ya pasado el furor de sus revelaciones en torno a las Torres Gemelas, se dedicó durante tres años a terminar el libro La guía de 24 prácticas Rama, que publicó a mediados de 2004 y que presentó incluso en San Francisco, Estados Unidos. De ese tiempo la fecha continúa afirmando que sus experiencias no han terminado y que es el gran comienzo del contacto para toda la humanidad y sobre todo para aquellos que de verdad desean un mundo mejor. Actualmente continúa en radio, por ser que es 22 Radio Universal los domingos. Sigue con chavas informativas, conferencias y cursos en el salón sede de la millón Rama en la calle San José 940 y realiza viajes de curación a la estancia La Aurora en forma periódica. Lengua larga. Rafael Ulloa. La entrevista. Estuvo en Radio Universal y actualmente iré hace un tiempo en Radio Fenítulos domingos de noche. Correcto. Rafael, yo el año pasado cuando entrevisté a una persona, de repente lo conocí, Ciro Echeverry, que estuvo contando aquí su experiencia, en algún momento dijo, en estos momentos ahí enfrente, estamos hablando del puertito del buceo, hay seres, hay una nave, ¿no? ¿Tú tenés también esa facultad o posibilidad de darte cuenta si en determinado lugar, aquí o en tu casa, o yendo de aquí a tu casa, hay seres o hay naves? No, no. Porque siempre los investigadores muestran fotos que a veces uno dice, bueno, son de dudosa procedencia o son una evidencia que puede ser media trucha, ¿no? Sí, claro. No, yo creo que ese tipo de acontecimientos, puedes aseverarlo cuando estás en un grupo de trabajo, trabajando por lo menos dos o tres días en salida de campo exclusiva para el grupo, ahí pueden ellos mostrarse de esa manera y por razones lógicas de un trabajo específico y especial. O porque estamos haciendo una ceremonia iniciática donde alguien va a recibir cristales de cesio, su nombre cósmico, entonces se acercan y algunos lo pueden ver y otros todavía no porque no están en la vibración correcta como para percibirlo. Pero así que yo te diga, mirá, la esquina de paso no tiene mucho sentido. A mi manera de ver, me parece que es menos creíble que si fuera verdad, ¿no? Es decir, me parece un poco arriesgado ese tipo de opinión, pero bueno, yo respeto a las personas que la puedan llegar a vivir, si es que la viven, ¿no? Yo no creo que esa sea una forma de evidenciar el contacto terrestre, porque hay muchísimas fotos, muchísimas evidencias que avalan que el contacto es real, de manera que, digo, más bien es una cuestión de la persona, ¿no? Claro. ¿Siempre hay fotografías de naves, de seres, es imposible? Hay de seres, sí, sí. Nosotros hemos tenido en la estancia la causalidad, es decir, sacar una foto y aparecer en la foto los seres aunque no los viéramos. Eso ha ocurrido en más de una oportunidad. Tenemos esos seres fotografiados en más de dos o tres fotos, ¿sí? Nos ha ocurrido últimamente, en salidas que aparecen detrás nuestro, aparece la figura del ser proyectada, en más de una oportunidad ha ocurrido. Pero no es lo común. Claro. Digo, no es lo común. Es para mostrar que están con nosotros, que es más bien para la interna de los grupos. Bueno, en realidad lo que uno quiere fomentar no es el fenómeno, sino la información y el conocimiento, el mensaje de por qué vienen. Digo, que creo que es lo más inteligente que podemos hacer. ¿Y por qué vienen? Justamente para darle a la humanidad la idea del gran cambio que se enfrenta el planeta en estos momentos. Una gran transformación planetaria que va a permitir que la Tierra entre a una cuarta dimensión de conciencia. Estamos en una tercera dimensión. Bueno, si todo evoluciona, así también evoluciona el planeta. ¿Una cuarta dimensión qué sería? La cuarta dimensión es donde estarían estos seres, llamados vigilantes e instructores, que se encargan de custodiar y vigilar los mundos inferiores como el nuestro. Significaría esto que la Tierra dejaría de ser un mundo inferior para pasar a ser un mundo de los superiores de cuarta dimensión. Si eso ocurre, el ser humano que está arriba de la Tierra tiene que cambiar a esa vibración. Por eso es que estamos nosotros insistiendo en que lo importante es el mensaje. La preparación. Si tú no te preparas para entrar en cuarta dimensión, para permanecer en el planeta, va a ser muy difícil que puedas sostenerte aquí. Ese es el tema. Por eso es que consideramos que lo más importante para nosotros es la preparación, el mensaje que dan estos seres, antes que verlos. Porque verlos definitivamente lo vamos a ver sí o sí, si permanecemos en el planeta. Va a haber un gran contacto. Incluso les voy a decir ya, adelantando, porque es algo que ellos han dicho y ya lo han demostrado, va a haber contactos masivos en distintas ciudades del mundo. ¿Cuándo? Ya, ya ha ocurrido en Perú, ha ocurrido en México, avistamientos de cientos de naves en el cielo, tenemos los videos. Pero esto va a seguir ocurriendo, porque lo que se quiere es que la humanidad entera se concientice de que no vienen en son de violencia, sino en son de paz y de armonía, porque si fuera lo contrario ya no hubieran conquistado hace rato. Entonces, ¿cuál es la idea? Concientizar al ser humano que el gran mensaje de hace dos mil años está vigente. Es el mensaje del maestro. Eso no cambió ni va a cambiar. Ahora, para que eso se haga efectivo y nosotros podamos hacer lo que dijo el maestro, cosas como él y más grandes, tenemos que tener el conocimiento, la información y practicarla. Porque si eso no lo estamos haciendo hoy, estamos liquidados. Entonces, eso es lo que venimos haciendo hace veinte años. Y seguimos insistiendo que ese es el camino para lograr no solamente ver el futuro en la humanidad en cuarta dimensión, sino vivirlo. La humanidad va a entrar en un periodo de paz, de armonía. Pero, ¿cómo te imaginas viviendo en cuarta dimensión? Porque te lo has puesto a pensar, ¿no? Sí, por cierto, por eso nosotros estamos no solamente preparando grupos, sino preparando una comunidad del futuro. Es decir, estamos tratando de vivir como en el futuro. Es decir, ¿cuál es el futuro? Que socialmente todos trabajemos para todo, donde no haya diferencias para nadie. Entonces, eso es una vida comunitaria que necesariamente va a tener que hacer la humanidad en el futuro por la cantidad de cosas que van a ocurrir en el planeta. Muchas de ellas van a hacer que la humanidad no tenga más remedio que juntarse para sobrevivir. Y si no estamos preparados para eso, bueno, va a ser difícil la vida, ¿no? Entonces, yo creo que si no deponemos el egoísmo, el materialismo que tenemos todos, si lo mío y lo tuyo sigue siendo el patrimonio de esta humanidad, no vamos a lograrlo. Ahora, si es lo nuestro, sí funciona. Porque el granito de arena de cada uno hace que la totalidad funcione. Si yo tengo 10, el otro tiene 10, y 100 tienen 10, eso se multiplica en mil. Pero si yo tengo 10 y soy solo yo, ese 10 no me va a alcanzar. Entonces, el colaborar entre todos en una comunidad para que todos tengamos, no va a ser ningún problema. El autoabastecimiento de la comunidad, en base a la energía, en base a plantar para poder comer, y obviamente tener un centro de enseñanza fundamental en el plano espiritual, porque si no tenemos a Dios como base, no va a funcionar tampoco. La comunidad no se basa sobre bases materiales, sino sobre bases espirituales para que lo material funcione. Es decir, es al revés de lo que la formamos nosotros. Nosotros hemos pensado en un mundo materialista, totalmente financiado por la materia, y nos hemos olvidado del espíritu. Y nos hemos dado cuenta que solo de pan no vive el hombre. Entonces, esto hay que fundarlo en función del espíritu, en función del amor, en función de la solidaridad entre unos y otros. Ahí sí, una sociedad funciona. Todo lo demás viene por añadidura. Porque todo va a ser solidaridad, amor, entrega, cada uno va a traer y va a darlo, si es honesto y sincero, y va a estar feliz de que eso ocurra. Digo, yo te pregunto a ti, ¿vos estás feliz de estar viviendo en esta sociedad como está hoy? ¿De ver niños que tienen que abrir un tacho para poder comer de la basura? ¿O de gente que está pidiendo porque se muere de hambre? Sabemos que hay de todo, ¿no? Pero digo, yo no me puedo sentir feliz. Yo sería feliz si los veo a todos, a esas personas, los veo realmente viviendo, comiendo, disfrutando, estudiando, y haciendo las mismas cosas que yo podría hacer. Y eso es lo que se espera de una nueva humanidad. Rafael, ¿qué hay? ¿Guías? ¿Hay también como una escala? ¿Maestros? Claro. ¿Hay como una escala medio jerárquica? Hay, hay, así como hay dimensiones de conciencia que son doce en total, tenemos tres universos. Está el universo material que tiene siete dimensiones, el universo mental tiene tres, y el espiritual dos. En cada una de esas dimensiones hay autoridades y jerarquías. Por ejemplo, en la cuarta dimensión están los vigilantes e instructores que hablamos, que son estos seres extraterrestres que en la antigüedad fueron considerados como ángeles. O sea, que esos ángeles de la Biblia son los extraterrestres de hoy, o los vigilantes e instructores. Luego, por encima de ellos están los llamados Elohim, seres creadores. Por encima de ellos están los maestros, es decir, sexta dimensión, maestros y ancianos de la galaxia que son los que gobiernan verdaderamente nuestro universo y los planetas. Es decir, si seguimos en cada dimensión tenés autoridades. Es decir, esto no está librado al azar. Es decir, si bien tenemos el libre albedrío, hay todo un ordenamiento y una vigilancia por encima nuestro. Y de vuelta a la pregunta, ¿dónde están? ¿Están en otra dimensión? Están en otras dimensiones. Por lo tanto, ¿no tenemos contacto ni los vemos? No los vemos, amén que tengamos una preparación adecuada para eso. ¿Y hasta dónde se puede llegar a tener un contacto o ver? Bueno, hasta donde tú quieras. No hay límites para la profundización. ¿El tuyo con quién fue? ¿Con guías, con instructores? El mío fue con guías, con instructores y también con el propio jefe, ¿no? Con el maestro. Cuando decís el maestro, ¿a quién te refieres? A Jesús. Es decir, para que eso ocurra, tú tenés que recibir otra iniciación, que está dentro de los postulados de la misión, que se llama el cristal crístico. Ahora, ¿Jesús no sería sólo un maestro? Sí, Jesús es un maestro. Pero es el uno de los maestros. Es maestro de maestros. Porque otras religiones no hablan de Jesús. No importa el nombre que le des, porque en realidad nos estamos refiriendo a la misma persona. Cuando se habla del Buda, se habla de supuestamente otra entidad diferente. El Buda fue Jesús en una encarnación anterior. Jesús hizo el proceso que estamos haciendo nosotros antiguamente. Logró la evolución y la iluminación como el Buda. Y luego volvió como el nombre de Jesús. Claro, hay un proceso que si no lo conocemos es difícil de tragar. Pero el proceso del maestro precisamente se hizo para demostrar que cualquiera de nosotros puede llegar a ser lo mismo. Nuestra humanidad fue creada específica y especialmente para lograr un objetivo. El objetivo de transmitir amor a los seres superiores, nada menos. Hay gente que está aprendiendo de nosotros y es superior a nosotros. Son seres muy mentales los extraterrestres. No sienten como nosotros porque fueron creados para esa dimensión. También nosotros somos muy sentimentales, muy de las emociones y eso es lo que ellos no tienen y es lo que están aprendiendo de nosotros. Entonces, el ser humano, a través de Jesús que es un hermano nuestro, es el primero que marca el rumbo de lo que es nuestra humanidad. De lo excelente que es esta humanidad. Fuimos creados perfectos sin conciencia de perfección. A raíz de la preparación vamos a poder ir tomando conciencia de la capacidad que tenemos. Es que, ¿cómo te diría? Es como que tenemos un gran poder dentro de nosotros y como estamos forrados por una cantidad de situaciones de este mundo, no lo vemos. Porque miramos para afuera, no para adentro. Cuando uno hace la introspección, la famosa frase, conocete a ti mismo y conocerás a Dios, es que verdaderamente Dios está dentro de nosotros. El hacer contacto con Dios es hacer contacto con una realidad cósmica. Entonces, todos se llaman somos uno. El propio Jesús, después que despierta su conciencia, dice, yo y el Padre somos uno. Dándonos a entender que es Dios mismo. Y bueno, en esa categoría estamos todos, solo que hay que tener conciencia de eso. ¿Cuántos años llevas ya en esta misión? ¿30? No, comencé en el 86. 86. Y hoy te preguntaba en la pausa si tu familia toda también seguía la misma experiencia, la misma enseñanza. Algunos sí, otros no, ya no todos. Ya no todos. No es fácil. No es fácil mantener la perseverancia de este camino. No es fácil por una cantidad de razones que el propio sistema te impone. Ya te miran raro porque comes diferente, o te miran raro porque crees en los ovnis, o te miran raro por un mil razones. ¿Y de diferente qué haces todos los días? Bueno, yo creo que el meditar, el ponerse en contacto con Dios, podría llegar a ser una diferencia, aunque mucha gente se pone en contacto con Dios. No creo que esa sea la gran diferencia. El comer diferente, bueno, podría ser una diferencia que nos margina. Pero el hecho de creer en los ovnis, o seres extraterrestres, eso sí marca una gran diferencia. No hoy tanto, hoy ya la gente está más accesible. Pero antiguamente era el loco de los ovnis. Hoy sigo siendo el loco. Mucho más feliz que antes, por el gran conocimiento que te ha dado eso. Pero sí te siguen tachando de loco. Pero yo creo que es una realidad. Hoy ya, si la gente tuviera información, nos lo puede decir. Fíjate que en Barcelona se acababa de producir en junio del año pasado una conferencia de exopolítica donde asisten astronautas militares, ex integrantes de la NASA, de la ONU. Es decir, gente con mucha información y conocimiento que está diciendo las mismas cosas que decimos nosotros. Y que está desaznando a la gente con respecto a tecnología que ni siquiera nadie conoce hoy, como el poder ir al pasado y al futuro. Y eso se ha descubierto y lo están practicando. Entonces tendríamos en ciernes que el famoso libro de JJ Benítez, Caballo de Troya, ya no sería una gran novela, sino que habría mucha información y conocimientos verdaderos ahí adentro. Muchas gracias por tu tiempo, Rafael. Para mí es un agradecimiento a ustedes que me den la oportunidad de transmitir conocimiento, información que es tan importante hoy para la humanidad.